Muy buenas a todos desde Colombia, muy buenas desde Bogotá. Aquí me encuentro con Danilo Parra mostrando algunos de los billetes o papel moneda de su colección. Y estos son todos ellos documentos muy, muy, muy raros, muy interesantes desde el punto de vista histórico porque esto es el dinero de la guerra de la independencia de Colombia. Ahí es nada. Estas son piezas que, Danilo, es dificilísimo de encontrar, ¿no? Son muy difíciles, además tienen mucha historia, pero lo más importante es el camino histórico de cada una de las piezas. Y fijaros ya, podéis ver cómo está hecho a mano, está firmado, está... O sea, esto es un documento totalmente artesanal. Pasa un poquito como en los billetes de la Guerra Civil Española, que cuanto más artesanal, más encanto tiene para los coleccionistas, ¿eh? Totalmente, totalmente, porque agrada mucho a la vista, a la historia, al tanto, a todo. Se hace muy interesante culturalmente. Bueno, vamos a echar un primer vistazo a este... ¿Esto es qué? ¿Es un vale? Ese es un billete. Se trata del primer billete hecho y puesto en circulación o emitido aquí en Colombia. Se hizo en Cartagena en el 25 de febrero de 1812, al poco tiempo de haber logrado la independencia cartagena. En Cartagena, la precaria situación económica vio a Rodríguez de Torizas la obligación de autorizar una misión respaldada con casas, unos pequeños lotes que tenían en Cartagena para emitir 300 mil pesos en billetes para suplir las necesidades de la tropa. Entonces, ahí, contrató con un grabador de Cartagena e hicieron una serie de billetes que el único ejemplar conocido es este, con el, si veas las orillas o los márgenes, donde dice pena de muerte a quien lo falsificare o pena del duplo a quien no lo recibiere. Entonces, pero, sin embargo, fue falsificado al poco tiempo y en 1813 lo sacaron de circulación. O sea que esto es algo, vamos, espectacularmente raro, tanto tan raro que es el único ejemplar existente. Totalmente. Y es el primer billete emitido en Colombia. Ahí es nada. Bueno, lo primero que se nos ocurre es que, bueno, esto falsificarlo es muy fácil, ¿no? Y además que esto sería muy difícil de que la gente lo aceptase de buena gana. Por eso es explícito la pena al que lo falsifica, la pena al que no lo acepta. Bueno, todo un privilegio poder sostener esto. Totalmente. ¿Cuántos años de búsqueda te has supuesto de encontrarlo? Yo estaba terminando el convenio histórico de Papel Moneda en Colombia y alguien me llamó para pedirme el concepto de que se trataba ese documento. Lo leí, llamé a la persona, le pregunté quién más lo había visto. Dijeron que en Medellín. Dijeron que lo habían visto como un documento que, pues, no valía mucho. Sin embargo, pues, le dije a la persona que posiblemente se trataba del primer billete emitido en Colombia, que teníamos erróneamente como el billete de un real de 1813. Y efectivamente me tardé media hora en saber de qué se trataba. Aparte de eso, comparé con la legislación vigente que Manuel Arango muy gentilmente me había suministrado para el estudio de las primeras emisiones en Colombia. Y, pues, fue muy fácil ubicarlo como el primer billete de Colombia. Bueno, espectacular. Lo voy a dejar aquí a un lado, que no se arrugue ni nada por el estilo. Y vamos con el siguiente. ¿Esto qué es? Bueno, ya... Y aparece Benito García. Ya pasada la época de 1812, vino la época de 1813. En el 12 se presentaron elecciones en Cartagena. Entonces, era el bando de los toledistas y el bando de los piñeristas para suprir la presidencia de Rodríguez Torrices. Entonces, salió, perdió los piñeristas en cabeza de Germán Gutiérrez de Piñeres y ellos salieron para una población que se llama Mompós. Allí las tabacaleras, pues, son muy importantes y él, llevando la idea de los billetes de Cartagena, implantó el sistema monetario en papel y mandó a hacer o a imprimir y emitir los billetes de un real de 1813. Pero, Cartagena siguió a 1914 con una segunda misión modificada en su seguridad y tampoco funcionó. Entonces, ya vino Pablo Morillo y sitió a Cartagena. Pues, obviamente, creo, posiblemente que por eso no se conocen más ejemplares, sitió a Cartagena durante tres, cuatro meses y la invadió. Entonces, allí se presentaron muchos incendios en las oficinas públicas y posiblemente se destruyeron toda la evidencia de las emisiones que se presentaron años anteriores. Ahí, después, en la campaña libertadora que emprendió Bolívar, entonces, para mantener tantos soldados, tanta tropa, pues, por donde iban pasando, iban confiscando o comprando ganado y caballos. Estos semovientes de toda índole, gallinas, lo que fuera, para alimentar a los soldados. Ellos, como no tenían cómo pagar, simplemente despedían unos vales que le garantizaban que la nación que no existía, esa tal república que ellos imaginaban no existía en ese momento. Pero, sin embargo, pues, le dejaban ese tipo de vales a los dueños. Hasta 1819, que obviamente se logra la gesta libertadora y ya en el 21, pues, se expiden los primeros vales a nombre de la república ya con garantía de pago. O sea, que estos son poco más o menos que vales de un saqueo. Probablemente, sí, señor. La llegaban a tu casa, le decían, oye, lo que tengas me lo llevo porque tengo que alimentar a esta tropa. Aquí tienes un papelito donde dice que te debo este dinero. Totalmente. Y cuando te veré, pagaré. Totalmente, a nombre de una república que no existía. Y aquí indica algo así como oficial, cabo no sé qué, primero, segundo. Ahí estaba la cantidad adeudada. Ah, lo que le debía cada uno de ellos. Sí, exactamente, sí, señor. Pues, fijaréis, en total 76 reales. Entiendo que eso era un dinero muy importante para la época. Totalmente, mucha plata. Esto era, digamos, mucho más de lo que gana ese alguien en un tiempo, ¿no? En un mes o dos meses. Bueno, pues, fijaros qué curioso, ¿verdad? Esto, obviamente, no es un billete como tal, sino que es un documento que muestra una deuda. Pero una deuda que, bueno, que luego casi nunca se pagó. Totalmente. Y esta otra, porque esto es más curioso todavía. ¿Qué parece Corsard? ¿Quién es la firma? Es de Luis Brion, emitido por Luis Brion, que fue un gran admirante, muy amigo de Bolívar. Respaldó muchísimo todas las guerras y batallas de Bolívar. Y eso es un vale en el cual, pues, obviamente, él asegura el pago de ciertos servicios. Él tenía mucho contrato con empresas navieras que le prestaban los servicios de traslado de tropa y alimentos a los soldados de los patriotas. O sea, que esto de nuevo vuelve a ser un documento que muestra que esa república que iba a ocurrir dentro de poco le debía un dinero. Totalmente. Y aquí es 12 de julio de 1819, o sea, justo antes de la batalla de Boyacá. Sí, señor. Que eso fue en agosto de 1819, o sea, un mes antes. Bueno, pues nos podemos imaginar que aquí este tipo de vales ayudaron o financiaron, muchas veces de manera forzada, a estos movimientos de tropas por parte de estas tropas, ¿cómo le llamáis vosotros? Patriotas, ¿no? Patriotas. Bueno, insurgentes, independentistas, o como lo queramos decir, o patriotas. Muy bien, ¿y este otro? ¿Qué es esto? Eso es muy raro. Eso es extraordinariamente raro. Porque aquí ya estamos hablando de un montón, son 250 pesos, nada menos. Eso son documentos especialmente raros. ¿Por qué? Porque fueron emitidos bajo la garantía de un hombre que se llamaba el general Gregor, Mal Gregor. Si tenemos en cuenta quién era Magregor, un irlandés que tuvo problemas con la justicia de Inglaterra, además lo iban a apresar en Francia por estafas, y llegó acá, se representó a Oliver, y Oliver pues le dio el grado de coronel, pero él siguió imaginándose unos países de la felicidad que él nombró, estafó a mucha gente, sin embargo, él se fue para Haití y sacó unos préstamos a nombre de Bolívar, a nombre de la causa libertadora. Le hicieron unos préstamos. Este fue un caso por el cual él invadió a la Guajira para, pues obviamente en Río Hacha se presentó una batalla impresionante, la cual él asumió haber ganado, y los soldados en la noche se pusieron a tomar guarapo y se emborracharon. Y la contraparte, pues obviamente en la madrugada los atacó y los aniquilaron. Él se pudo fugar con un grupo reducido de personas, pero la deuda le cayó, recayó sobre, aquí está, sobre la nueva Granada. O sea que estaba aquí este personaje, bueno, de apellido escocés, dando vueltas, que se hizo amigo de Bolívar y se puso a pedir préstamos a nombre de una nueva Granada que todavía ni siquiera existía. Fijaos también la fecha, ¿no? El 25 de junio de 1919. De nuevo, esto es antes de la batalla de Boyacá. Y aquí están los dos documentos, este está en inglés, este está en castellano, son traducción y veis que pone número 2, o sea que se ve que no fueron los únicos 250 dólares, ¿no? La cantidad de guarapo que se podía comprar por 250 pesos, ¿no? Era una cantidad exagerada. Bueno, pues fijaros qué curioso. Hay un montón de buscavidas que aparecieron en América o en Hispanoamérica en el siglo XIX. De buscavidas europeos de estos que eran, algunos de ellos incluso con graves problemas psiquiátricos, yo creo, y dotes de grandeza que acabaron por estos países. Bueno, pues fijaros qué cuestiones más interesantes documentos de medios de pago de deudas de la guerra de la independencia, en este caso de Colombia. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Danilo, vaya colección que tienes, ¿eh? Ya es el segundo vídeo que hacemos al respecto de esta, de tu colección. Espero que no sea el último porque tienes más tesoros que mostrarnos. Sí, sigamos, continuemos. Bueno, pues nada, y otro día mostramos otro vídeo. Un saludo y hasta pronto.